como levantar una honda crb 2 pulgadas una honda crb plantado 2 pulgadas las alzas de esas que no se si se logran haber acá está ahí se los puse como levantarla me costó me costó muchísimo levantarla porque estoy buscando y no más aparece cuando levantaron y pues igual que ahorita levantó muchísimo no tengo como fue que lo hice pues quité la llanta después de quitar la llanta comprimí el resorte con un gato y cuando estaba comprimido lo amarré con consiste y tay o cola de ratón no sé cómo las conozcan lo comprimí todo lo que pude y lo amarré consiste y por el motivo de que agarrarlo con las cositas que son especiales para comprimirlo no permite porque topa arriba entonces los lo compromete lo que pude lo amarré el resorte consiste ahí y así puede después quitarlo y puse la parte el aumento acá estamos en la parte de atrás también se logra ver por acá ahí está la pieza le agregamos arriba y por este otro lado también ya le y está subido falta todavía pues más adelante cambiar las llantas y y esta parte no está no está levantado este no se ha levantado pero que ella sí falta una la alza que le no se me ocurrió grabar antes 2 pulgadas se lleva adelante 2 pulgadas y la que va atrás es menos menos alta que esta porque si le ponemos de la misma altura quedaría muy levantada de atrás ya que atrás tiene menos peso se levanta más fácil y delante es más grande porque por el peso del motor comprime más el resorte acá está uno que este lado no lo he levantado acá se puede observar lo del resorte lo del amortiguador este otro lado ya le pusimos el alza de 2 pulgadas y queda el amortiguador abajo ahí abajo queda y si se ve la parte de atrás y no lo no se me ocurrió grabar antes es como levantar una CRV2003 igualmente el amortiguador de acá atrás también lo este resorte también lo comprimí y lo amarré con SIG TAY comprimido lo subí todo lo que pude comprimirlo con el con el gato y cuando estaba comprimido lo amarré con SIG TAY quitando la llanta obviamente tengo un SIG TAY que piricé le puse varios SIG TAY porque le puse, le he puesto nomas 3 o 4 y los reventó mira bastante levantado a lo mejor cuando ya esté haciendo el otro pues se me ocurre grabarlo porque no había pensado antes eso es como subir una CRV2003 está bastante subida esto es lo que ha subido con con el alza de 2 pulgadas tiene 31 el otro lado donde no le hemos puesto el alza tiene 29 pulgadas 3 cuartos y puedo ver donde queda el 31 queda bastante arriba en este lado está el 31 a este lado falta poner el alza de 2 pulgadas Plgadas 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 plgadas